Bueno, Torbid supongo Cuidado El Loki fallando la ulti Ay dios mio Buena hule Tíralo uno ¿A que estás pelando? What? What? ¿Por qué acabo de perder El agro de un tío que tenía al lado Y pegándole? ¿Julio? ¿Alguien me explica por qué he perdido el agro Y un tío que tenía justo al lado? Para llorar tío Un tío que se va a FK Llega tarde Mal inicio Uff Que duro esto Bueno, por lo menos el tío es malísimo Que bien Que me gusta Creo que tiene el 2 En normal casting Ostras pues sol no está tan mal No vea como pushea tu Ya, pero me suena a haber escuchado de alguien ¿Qué? No, que como pushea Ya, mucho daño cabrón Ya sé que polaque pero Se nota, eh Solo está dando el click izquierdo de mi combat Mortal que Está en el aire ya casi Vamos Estoy aterrizando Y me ha pillado el tilt con el uno Ay sol Picha Tiene que el Thor está por ahí tío Porque hay un Loki en su back Eh, no Ha echado al Thor para vaciarse Creo Hostia, el Loki lo está robando todo Me encanta que le acabo de salvar La vida a la Sol Y no ha dicho nada Lo único que se preocupa No me robes el buffo, Loki Hostia, tío Que desagradecidos Tus muertos No Ponga, no te voy a dejar morir Hala Haber estudiado ¿Qué rollo es mi héroe? ¿Eh? ¿Te pago? Le coleo Viene ulti No se mueva No se mueve Se queda quieto Se lo come todo Le tengo que salvar El menos rencoroso No se mueve Picha Aquí somos justo Ojo por ojo Diende por diende A murabi Joder Ha muerto al mínimo Que caña rosada Yo me voy a por miedo Y se me muere Nicole Bolas Creo que Nicole Bolas Es de tu streaming No? Me suena a haber visto Escena a haber algún sitio ¿No te pago en reacción? Diablo Diablo por dos O sea El torre este, tío Es subnormal, tío Viene Falla todo Pero es que Viene Cuando está en mi logico Le dando Medio No sé qué Y se están ahí pegando en medio, tío O no ha sido así Y ha venido No estaba ni el blue up Ni el mío up Ni el blanco up Se la ha pelado Y viene igual, tío Es increíble, eh Ya Increíble el rato Que está cuajado Ha perdido la cedula, eh Julio Ya 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 Me encanta que acabo de pegar las mincamps y cerrar ¿Qué es eso, picha? Yo me voy al speed Que cinq Bueno Torbites, supongo Cuidado El Loki fallando la ulti ¡Ay Dios mío! Buena hule Madre mía lo que acabo de ver Nicobolas huele a mugre, ¿eh Miguel? ¿A mugre? No te voy a decir lo que huele Porque vamos Un poquito agarador Es que me encanta visitar a los monos En cuanto he visitado el todo en medio digo Ya está, muerto el tío Que sabía, sabía, sabía que me iba a... Me encanta matar Me encanta la Sol, tío Bueno, si ya el pavo suda de mí ¿Quién va a ir las camps y agarrar la pasiva? Ya, pero quiero hacer proxy para hacer eso Total Bueno, voy a dar una mierda Bueno, a ver si me da el playboy en uno O sea, bastante bueno No sé, yo no recordaba jugar de support tan aburrido, tío Creo que es el taciso, ¿eh? Qué pañer, tío No, creo que es el taciso No sé Ya hizo ¿Yo puedo bulear el morado? No 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 SONES DE LOS URBES ¡Ey! Fesh, dice, tío Baja ya, doble eliminación Nah, no lo limpia, que cabrón No, espérate, bicha Bien, el pose Que te crees tú, voy a dejar que la wave vaya para allá Hablando de la pasiva, no se les escucha ahora, es una mierda Al igual que me haya dado el Prime Boy en uno Es una mierda Hombre, la pasiva es que tú has perdulado ahora Veo que te lo pasas bien por ahí, Julio Sí, muy bien ¿Quieres una visita? Bueno, yo que este Eh, sí, podría saber Hombre, la visita tiene pinta de fructífera, ¿no? Todo en todo caso Todo en todo caso Todo en todo caso Picha de hit de pose Sí o qué Ya estás peleando La he forzado yo Yo sabía que se estaba peleando Y me he ido a por él como un mono, tío A pegarme con él Para que se enfade más, ¿sabes? Para que diga Y yo encima este hijo de gilipollas pegándome, tío No es que yo he jugado mucho año este juego, tío Te veo con sabiduría A ver, bicho Mira, voy a ir a robar este blue En caso de que se lo robe El tir le va a decir al Thor Me cago en tu puta madre, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo no se lo he robado? Un enemigo ha sido asesinado Un gankito en medio Te harías una triple, ¿eh? Te harías 100 metros en la barba Te harías triple, ¿eh, hule? No, hombre, yo no le diría a nadie Que fuera a gankar un tío Eh, no, apete No tengo mano No, ya veo Ya conseguiste tu level de hace tiempo Eh, más o menos Mira quién viene Ahí, hule el poso a uno de vida Bueno, ya Qué grande Ahora toca que te flame Ficha, pero si la coleaba al RAD 20 veces, ¿eh? ¿Puedes jugar RAD y Jingwei solo o no? Sí, pero es la Sol Prefiero jugar RAD a Jingwei Te cayó, hule El Burdi este es que Pintaba manera, ¿eh? Desde el inicio ¿Qué te quieres callar, hermano? Puto vos, tío Te la ha coleado el RAD 7 veces, tío La Winged era en área ahora, ¿no? El inmunendo ¿Pulé? ¿El qué? Sí El inmunendo en área La Sol se va a morir, pero bueno Se lo merece Pero bueno Se lo merece Muy pesado Ficha, es que se adelanta demasiado Y no tiene ni un guarda en el mapa Ah, es mi culpa, es mi culpa por no ir Y yo no le voy a poner un guarda ¿Qué queremos de segundo activo? Tú, un blink Que no, biche Que el blink no es trolearme, caso Esa partida podemos perder por eso Cuando no quieras diviar conmigo Cuando no quieras, no Cuando no puedas Pero es que Es trolear Va a hacer falta un Sande Ya verás Bien rigoro El rango de conques es absurdo Tengo que estar a No sé ¿A un metro del minion? Entra el globo, sí O eso está bugado al oro Es que literal Yo estaba aquí El minion aquí No me lo he llevado, tío Muy turista Un aliado cayó en la batalla Ah, quichero a ti te mato ¿Toda la raza aquí o qué? Qué rico, ¿no? Adelante, ya sé ¿Puedo usar el lagón? No No Ah, pues sí No sé A ver No sé por Ah Crick el torre está allá con él ¡Ojo! Nice Parecía Pero como he visto el torre en medio Digo ¿Tan sobrados van de daño? ¿Sabes? Es al boss aquí Tiene que ver No Aquí Que acabo de ver, tío Aquí, 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 aquí Como el hombre Un enemigo ha sido asesinado Estaba teniéndome la Golcam tío Ya, bicha, pero... Estaba a 100 de vida yo, tío Sí, pero este tío no tenía maná Prácticamente haberlo ha regenerado En el camino Bichaegis, sí El Thor estaba en el inframundo Acaba de reaparecer Sí, pero que estaba ahí a mi lado En la Golcam, creo Sí, sí Tu ataúd he estado ahí Chetillo, que me ha tirado el 2-1, coño Hostia, pues ahora me he muerto yo Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que da O tú para adentro, bicha No sé si está rota la tuta tortuga, ¿eh? Un poco Pues si, Dan, me quiere tirar Kraken Tirar algo, jule Ya, le voy a dar yo en la boca, bicha No te preocupes Bueno, voy a robar el red primero Toma, Kraken al nene Kappa La ha tirado Vaya alfa, chaval Mía Y ese ¿Es que pago? Bueno Tiene que ir aquí, aquí atrás Bueno Me encanta la sol, tío Se dedica únicamente a tirar torre, tío Está asco, tío, este hombre ¿No? Un poquito Solo que necesitamos, picha No vea cómo voy a pegar con esta bulla, hermano Como tu padre borracho voy a pegar Buena data, que ni te he preguntado, chaval Un aliado ha sido asesinado Es tirar una torre y morir, ¿eh? La ha tirado, ¿no? Ya he usado la de medio Me sale la de izquierda, ¿eh? Bueno, eso me dijo Que ha tirado la de medio y muerto Pues ahí están lagoldándole Como un guardita Yo es que no suelo guardearle Yo... No, no Ulti story de mío Cuando llevo TP, picha Hay que llevar siempre un guardemierda Picha, ¿y mi team? Lo he quitado a mi blue Tío, porque me acabo de tirar Y yo no tengo a ningún sitio para TP Me he tirado solo contra 5 Que grande soy, ¿no? Bueno, casi ya no Esto es lo importante Ahora te van a hacer el pido y luego el fight Picha, tendréis que hacer algo Han gastado todas las ultis La tarea voy a hacer ¿Por qué tengo que hacer? Yo he faltado todas las ultis Mira, me voy a comprar un guardado El team va a defender las badcams Pero no va a defender el blue Mira Voy a hacer a decir, papá ¿Sabes lo bueno de este live team? Que es... Oye, esta gente ¡Me la ha sacado y yo! Lo siento, tío Y la sol muerta Detrás ¿Qué al Loki? ¿Te has te pichado? En fin, tío Por ahí no, Raz Este tiene shell y todo ¿Quién, yo? No, no, tú que coño Bicha Yo no sé para qué salvo la vida El tonto es, ¿eh? Voy y me muero, bule Te caejarás, ¿eh? Cowork el Raz Se ha comido todo el daño del tir Y el Raz en ulti El Raz muerto Bueno, tío a pichajes Estás solo, güey Yo sé por qué no tira crack Ah, lo he robado ¡Qué grande! Mira que tan caro, papá ¡Yoo! ¿Por qué no te mueres? Muy tan caro Me voy a quedar loco, tío El Loki que ha hecho exactamente Después de yo ultear Me lo llevo O sea, después de ultear el Loki ¿Qué ha hecho? Se ha ulteado conmigo, ¿no? Ahí, de in Porque me ha matado al pose Tampoco me ha matado a Limir Y el Balan que me estaba dasteando a mí El 1 Ha aplicado el Loki ¿Qué hace? Es patético ¿La acabas de ver? Es patético, es patético Sí, la han cortado el 1 Dios, es el peor Loki Que he visto en mi vida, tío ¿A qué este pusha a la derecha? ¿Tú qué dices? Dios, qué malo es el Loki, ¿eh? Es doloroso, de ver, ¿eh? Espérate, puto malo ¿Pasa? ¿Quién ha dicho qué? ¿Pasa lo que me está tonteando, tío? ¿Sí o qué? ¿Quiere que me ponga el shed de muros? De fanto ¿Sí? Sí Llegando Puede tirar abajo Sí Ah, bueno No vamos a tirar una mierda Deberíamos ir derecha, ¿no? Con el AD Carry ya volviendo ¿No pusiamos derecha? ¿Cómo vas? Joder, tío, se me muere, tío Joder, se han pegado todo, cabrón ¿Pensas...? Yo, pero la Sol no está con nosotros, Miguel La Sol... No sé ni lo que está haciendo, tío Ah, era el RO ¡Ah, era el RO! Oh, bueno, que el heroín malo Tenemos palanque de traja ¿Qué más? ¡Vamos, Kiko! ¿Alfis de este? ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡No sabía si tenía asalto! Como estaba tan deep, digo, tenía que tirar asalto, y no porque estaba tan deep. La verdad es que el heroísmo está workando mucho, ¿no? Me pillo entonces el shell de este para muritos, por si acaso. El Thor y el otro. Quiero hacer el Thor ultiando. Como de fuerte está esta build, tío. Madre mía, cabrón. Es más, le dan de esa mierda y me pillan de un serrucho, tío. Mira mis stats, tío. 200 y pico de cada defensa. Super tanky. Un ataque speed en diablado con el phalanx. Cerrate. Joder, la mía. Espero que lleves Divine y Friwe. Sí, claro, Divine. Aquí viene, cabrón. Un beso. No. 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 Voy a aguantar más. El tir, bicha. En fin. Bueno, a ver, si comiteas. Iba a comitear, pero es que falla el puto dos, tío. No. Ah, que está el Fire Over. No. 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 No, no. No podía pasar eh, tenemos detrás de este pavo que está cuajado Le ha tirado el mural pobre balanque Me encanta tío cuando bailean a los de su equipo, es que me apasiona tío Me ha dado a los únicos dos que no podía matar ¿Qué haces? En vez de pegar al titán Uff, fueron mal cabrón, estaba a 57 de vida tío, había saltado fuera, pensaba que nos moríamos ya luego Yo estaba adentro What item gave me shield, dice el rap Este no sabe que yo ni por donde le he dado aire Y mira que no estaba jugando mal eh, el chuk Resubido Muy rico el heroín por la verdad Bueno, unas arenitas chavales Pichas, solo saca resubido en lo que juego Super Una indirecta Cuando juegas, cuando juego contigo No, cuando juego Super 28k de cosita No, otros games